Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, son los dos en silencio, enredados en la cama. Buenos días, buenos días, sonido cóndor llegando a Santa Cruz, a Pizapán, Toluca, Estado de México. Los dos estamos temblando, pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden hundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última bruta de amor y placer. Vista la sonida de sonido cóndor, llegando a Santa Cruz, a Pizapán. Equipo completo, señores. Evento para el día de hoy. La invitación, papi. Buenos días a todos los ciudadanos, Santa Cruz, a Pizapán y alrededores, estamos aquí haciendo la invitación para que asistan al 25 aniversario de Club Miquis, Santa Cruz, a Pizapán y vengan a presenciar también el paseo tradicional. Aquí nos vemos, todo gratis, todo gratis amigos. Ahí está la invitación amigos. Aquí va a ser el evento, para que se pongan bien abusados. La plata de luz de sonido cóndor. Y el trabajador estrella. Y el trabajador estrella. El chagua, agua, que se viene y todo se haga. Ya se lo saben amigos, sonido cóndor en Santa Cruz, a Pizapán. Todo gratis. Acá nos vemos.